Hola, en este video les voy a mostrar como es que corto este patrón. Vamos a utilizar unas grapitas aquí, donde no vamos a cortar. Ahora vamos a cortar, a ver como es que nos queda. En este caso cambié de opinión porque iba a hacerla ovalado, pero mejor lo eches derecho hacia abajo, porque iba a quedarme muy chiquito el pedacito, y entonces eso quiere decir que se iba a romper el patrón del otro lado. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.